Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te ves Yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Me dejes pa' acá ¿Para dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Nunca te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entera Yo quiero que me atrevese 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 Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como así Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñas lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entera Ya yo necesito otra vez Una vez es que tú me das Estar lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me sabes lo pa' dónde vas ¿Para dónde vas? La, 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 la Ya yo necesito otro beso Una vez es que tú me das Estar lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Me dejen pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me atrovese Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y hoy, hoy, hoy cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Si hoy, hoy, hoy cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo pa' donde vas, pa' donde vas No, 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 no Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno Tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Na, 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 na ¿A dónde vas? Oh, 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 si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Aunque te leo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me atrovese No me voy a hacer que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como así Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso No me voy a hacer que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? Na, 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 na Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas, a dónde vas Me dejes pa' acá ¿De dónde vas? Oh, 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 si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres el exponente infinito A la X y la suma, te quiero que llegue en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dírtelo entero No quiero que me de otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti en el infierno Estar cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a lo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si, que se movería un dios al bailar Y besas como que, siempre hubiera sabido pisar Y nadie a ti, a ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno beso que tú mueras Estar lejos de ti en el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a lo pa' dónde vas, pa' dónde vas No me dejes a lo pa' dónde vas Ya yo necesito otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti en el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a lo pa' dónde vas, pa' dónde vas Me van pa' acá Ah, 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 ah Acerca de mí, si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tus aguas, baby Con hacerte debí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Tan cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' donde vas Pa' donde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro que enseñar Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas Y si tú me esperas Y el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso No me voy a hacer que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estoy cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' donde vas Pa' donde vas No, 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 no Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no Me dejes pa' acá ¿A dónde vas? Oh, 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 si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Yo quiero que me otro beso Uno beso que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito otro beso Uno beso que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' donde vas, pa' donde vas No me ves solo pa' donde vas No me ves solo pa' donde vas, pa' donde vas Ya yo necesito otro beso Una beso que tú me das Está lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' donde vas, pa' donde vas Dejé empacar De dónde vas Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres el exponente infinito La X y la suma te queda que tenga en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Baila tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Yo quiero que me otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si te fueran a echar por fumar Y nadie a ti A ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' donde vas, pa' donde vas A donde vas Y ya yo necesito otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves sola pa' donde vas, a donde vas De donde vas? De donde vas? Dejame pa'ca De donde vas? Oh, 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 si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos, ahí se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, hey Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Aunque estés lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte debí Lo mejor que tengo es el amor que me das Baila tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Yo quiero que me otro beso Uno beso que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como así Te fueran a echar por fumar Y bailas como así Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas Y el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito otro beso Uno beso que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' donde vas, pa' donde vas No me ves solo pa' donde vas Y me ves solo pa' donde you like Trico-El Baño Y cuadro-El Baño Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Me dejes pa' acá ¿A dónde vas? Oh, 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 si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, ey ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X y la Suma Te quedo que llene la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como así Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' donde vas, pa' donde vas No me ves solo pa' donde vas No me ves solo pa' donde vas, pa' donde vas Ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' donde vas, pa' donde vas No, 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 no Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres el exponente infinito A la X y la suma, te quedas pequeño en la luna Nunca estés lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Baila tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar, darte lo entero Yo quiero que me otro ve, sí Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y darte lo entero Ya yo necesito otro ve, sí Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No me ves solo pa' dónde vas Pa' dónde vas, pa' dónde vas No, 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 no No me ves pa' acá No, 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 no ¿De dónde vas? Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ey, cómo decirte Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Baila el tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y darte lo entero Yo quiero que me de otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila el tabaco y melón y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y darte lo entero Ya yo necesito otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me ves solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No, 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 no Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Na, 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 na ¿A dónde vas? Oh, 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 si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X y la suma Te quedo pequeño en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entera Yo quiero que me de otro beso Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a lo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si, que se movería un dios al bailar Y besas como que, siempre hubiera sabido pisar Y nadie a ti, a ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entera Ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a lo pa' dónde vas, pa' dónde vas No me dejes a lo pa' dónde vas, pa' dónde vas No me dejes a lo pa' dónde vas, pa' dónde vas Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno, tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? No me dejes pa' acá ¿A dónde vas? Oh, oh, si me bailas me lo das todo Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X y la suma Te quedo pequeño en la luna Aunque esté lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón y a domingo a la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? Gracias por verUS Gracias por ver el video. 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 Gracias.